Mi nombre es Carlos García, soy gerente del Departamento de Servicio de Cliente y Desarrollo Comunitario de Ruba, Veracruz. Hola, buenas noches. José Manuel Velasco, por parte del Área de Entregas de Servicio al Cliente también. Alejandro Ordaz, fundador de 1111 México. 1111 es una asociación civil sin fines de lucro que se encarga de cumplir deseos a niñas, niños y adolescentes con enfermedades complicadas como el cáncer. Nosotros sabemos que el tratamiento médico es muy importante para que las niñas, niños y adolescentes tengan una recuperación más rápida, una mejor recuperación. Sin embargo, una parte muy, muy importante dentro de su recuperación es su estado anímico. Y es ahí donde entramos como 1111. Nosotros brindamos experiencias y decimos que somos un aliado en el tratamiento médico de estos niños. Cumplimos deseos, como te comentaba, y son dos tipos de deseos. Quiero ser donde ellos se convierten, lo que quieran ser cuando están grandes, como modelos, constructores, pilotos, artistas. Y quiero conocer donde ellos conocen algún lugar o alguna persona a la que ellos admiren. Actualmente es la quinta temporada, como lo comentas, y estamos cumpliendo tres deseos. El deseo de Valentín de 4 años, el deseo de Félix de 18 años y el deseo de Alejandro de 6 años. Desafortunadamente, gracias al apoyo de Ruba, tuvimos la oportunidad de ser beneficiados de su carrera. Todo lo recaudado de esta carrera va a ser destinado a cumplir estos deseos de los pequeños que hoy nos necesitan. La finalidad de esta carrera precisamente es fomentar dentro de toda la comunidad una convivencia familiar, una convivencia para todo el público en general. La carrera tiene con este seis años que se lleva a cabo dentro de acá en la parte de Veracruz. Y, pues bueno, precisamente como lo indica Alejandro, todo lo donado, todo lo recaudado va a ser donado a esta noble causa. Desde que conocimos a 11-11, verdaderamente nos atrajo bastante todo este funcionamiento, toda la parte que tiene 11-11. Y, precisamente, los invitamos a que acudan a esta carrera que se va a llevar el día 27 de noviembre a las 8 de la mañana, dentro del fraccionamiento La Querencia de Ruba, Veracruz. Van a ser cinco kilómetros y, pues ahorita les explicaremos cuáles son las bases para poder inscribirse a esta carrera. La logística del evento, como bien comentaba el arquitecto Carlos, es en el desarrollo de la querencia, son cinco kilómetros. La forma para inscribirnos es directamente en la página de Cronosports. Esa página, ahí vienen todas las indicaciones, muy sencillo. Van metiendo su información, sus datos, ahí mismo realizan lo que es el pago para poder registrarse. Y, pues bueno, ya una vez que concluya la carrera, pues se entregará lo que es la medalla, se entregará previo al kit, perdón, me adelanté, posteriormente la medalla y, pues bueno, habrá ahí bastantes actividades dentro de la carrera, independientemente de todos los beneficios que ya platicamos. Por mi parte, agradecer nuevamente a Ruba y a todo su equipo por habernos elegido como asociación beneficiada. Sobre todo, que lo sigan, que nos sigan en redes sociales y que participen en la carrera. En Facebook nos encuentran como 1111Oficial, en Instagram como 11.11Oficial y nuestra página de internet www.11connúmero11connetra.org Bueno, y en Facebook estamos como Ruba Veracruz, en Instagram del mismo modo como Ruba Veracruz y para la carrera nos pueden buscar en la página de Cronosport.mx como RubaRace2022 para poder hacer sus inscripciones.